Representantes del Poder Legislativo de Córdoba presentaron, ante autoridades y especialistas de la universidad, una herramienta para la confección de un nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo. Se llevó a cabo en el pabellón argentino una nueva edición de las jornadas tituladas Educando al Cerebro, un espacio centrado en las neurociencias destinados a maestros, alumnos y público en general. El próximo jueves 1 de junio, hasta las 11 de la mañana, se llevará a cabo en la Facultad de Psicología una colecta de sangre, impulsada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Banco de Sangre. Organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Casa de Trejo, el próximo viernes 2 de junio, se presentará el pianista cordobés Guillermo Di Pietro, quien repasará sus discos y estrenará material vinculado a la obra de Luis Alberto Espineta.